Pensé que los grandes espinillos de la espalda no me los iba a chocar con más. Hasta que se ha el sistema asepsia regadera. Nuevo sistema dermatológico de uso de aire. Déjanos tuar 30 segundos para obtener la triple acción concentrada del psicosecario. De esta forma, limpieza eclérrica y antigraza. Hoy tengo la piel increíble. Asepsia regadera. Que no malab. Este comercial dura 10 segundos. Una limpieza profunda solo te toma 7. Dile adiós a las imperfecciones y a la cara grasosa. Tómate 7 segundos. Asepsia toallita. Que no malab.